Música 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 Hola a todos que a todas porcinas soy RobloxP Y estamos de nuevo en un video de All The Mods 3 Remix Con Vicent Hola buenos días Estamos ahí con los emotes Saludando y todo Y nada, pues en el episodio anterior Que está en el canal de Vicent Os lo dejaré tanto en la descripción Bueno, os lo he dejado en la descripción de mi video anterior En esta descripción vais a ver el episodio siguiente Hicimos Esta pequeña base De madera en la zona que habíamos establecido para la casa Que ya encontramos como dijimos En el episodio numero 2 Y montamos también el horno de la smeltery Del cual estuvimos recaudando materiales En ese episodio También tenemos aquí las mesitas que ya habíamos Crafteado y en este episodio la idea es Pues probar La smeltery Empezar a meterle ores A sacar cositas Y además pues nada Lo que vaya surgiendo la verdad Porque no hemos planeado nada a partir de ahí No sabemos cuanto va a durar Ni cuanto va a tardar en aprender como funciona esto O en recordarlo Pero si acabamos pronto pues probablemente O haremos algo más de la estructura de la casa O traeremos materiales de allí O quizás empezamos con el mecanism Que es el mod de Vicent Así que nada Vamos a ello Entonces Vicent Tengo este palo de piedra Extraño Y vamos a explicar un poco como hemos llegado aquí Porque hemos estado haciendo algunas pruebas de como creemos que funciona todo esto Para pues amenizar un poco más y no tengamos que estar viendo el libro todo el rato Así que esto ¿Cómo funciona? Pues de primera Necesitamos unas plantillas Las plantillas ¿Cómo se llaman? ¿Cast? No Se llaman Pattern El cast es el de oro Vale Se llaman Pattern Estos Pattern Ya los tuvimos que craftear Para hacer las tres mesas que veis aquí Entonces Ese es uno de sus usos Pero otro de ellos es modelar las piezas para las herramientas y armas que vamos a tener que craftear Entonces Los Pattern se craftean con dos palos y dos de madera en diagonal Que madera tenemos aquí suficiente como para hacer unos cuantos Así que voy a hacer unos cuantos para que lo veáis A ver Esto por aquí Esto por aquí Mientras tanto Vicent si quieres podrías irte a buscar lava Aunque no sé si tienes ya cubos o no Si Lo que estoy haciendo ahora mismo Estoy preparando medidas de herramientas Y iré a ello Perfecto Porque aquí Como veis tenemos un tanque Que ya lo crafteamos en su momento Pero aquí ya lo hemos colocado Tenemos un tanque Que tenemos que llenar de lava Para que funcione la smeltery Como podéis imaginar Es como una especie de horno para fundir Entonces hace falta calorcito por ahí Así que Pues eso Tenemos los Pattern Tenemos ocho en este caso Y estos Pattern los tenemos que meter en la Stensil Table Que será la que le de la forma necesaria Para hacer las partes necesarias En este caso ya tenemos el palo Que está aquí Y ahora mismo por ejemplo me voy a hacer Bueno Teníamos pensado hacer ¿Cómo se llamaba el arma esta que tú decías? La de Osmium El Cleaver El Cleaver Que es No sé lo que es en castellano Pero es una espada bastante potente La verdad que sí Así que Esto es lo que vamos a intentar hacer Este arma Como prueba Porque hemos visto que tenemos Osmium De cuando fuimos a minar No lo hicimos a propósito Porque no teníamos Bueno yo al menos no sabía Que era un oro importante Pero aquí lo tenemos Vamos a intentar hacer este arma Y como veis tiene aquí un filo Voy a ver si sé cómo se llama ese filo Porque no quiero cagarla ¿Tienes idea de cómo se llama? Tiene que estar en el libro Tiene que estar en el libro Tiene que estar en el libro ¿No? En el material Sanju Tienen que estar aquí Todas las herramientas que tenemos Vamos a ver si encontramos A ver No están ordenadas por nada ¿Verdad? Tiene pinta de que no Aquí Cleaver A ver Mmm Vale Necesita esta hoja Que tampoco nos dice Cómo se llama esa parte Pero bueno Más o menos por la forma Vamos a intentar adivinarlo Entonces Yo creo que es esta La hoja del filo de la espada Ahora me acabo de dar cuenta De que se han perdido los waypoints Mmm Yo no los he perdido Yo sí Pues Estos los pasos pueden enviar por el chat Y luego Necesitamos también A ver Tool Rod Esto yo creo que no es Tough Tool Rod ¿Tienes idea de cómo se llama el filo? Eh... A ver Es el Tough Tool Rod Puedo mirar de Crafty on El Name Si, pero cuando lo miro No me sale el nombre de las partes Solo me sale Una foto Bueno, de hecho No me sale ni el Crafty on El Name Me sale en el material Sanju En el libro Entonces yo creo que es el Tough Tool Rod Yo sí Creo que es un palo más gordo Si Vale Pues el palo gordo Aquí lo tenemos Voy a volver a ver el libro Pues pásame las coordenadas de casa Porque estoy un poco perdido ¿Vale? Un segundo Vale, sí Creo que sí es el Tough Tool Rod Y el filo este Y no entiendo Por qué me sale que necesito una especie de cosa Ah no, esto es para tunearlo creo Están como tapados de Wave Están como Están como Eh... ¿Los tienes ya o te los paso? Sí, pero igualmente no tenía el de casa Pero bueno, así más o menos donde está Creo que la podré encontrar Vale, vale Yo voy a pasar por aquí En referencia a los otros waypoints La mina Ahí lo tienes Lo puedes añadir Pues muchas gracias ¡Oh! No sabía que esto se podía hacer Mira, lo bien he visto Maravilloso Vale, pues ahora que tenemos esto Pues con ello Podemos ir al part builder Y con piezas de otro material básico Por ejemplo la piedra Podemos colocarlas aquí Podemos colocar Pues en este caso la hoja Me pone que el coste de material es 8 Entonces necesitaríamos 8 de piedra aquí arriba Para que se nos genere Lo que es el patrón de piedra Que luego vamos a utilizar Para ponerlo aquí en la casting table Y rellenar de oro Para generar el molde definitivo Y luego nos va a costar 8 de osbium también Y luego nos va a costar 8 de osbium Simplemente hacer ese palo 8 hacer el... O sea... 8 hacer el filo Y luego 3 hacer el palo Por lo tanto serían 11 Así que con 11 ¿Y qué nos da? Sí que nos da obviamente Sí que nos da para hacer una Pero no nos da para hacer dos Sí, sí, porque duplica, duplica Ah, duplica, vale Entonces sí que nos da de sobra Pero no duplica Sí, 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 perfecto O sea, la esmalte como tal duplica, ¿no? Sí Vamos a ponerle la armadura otra vez Que me voy a quitar para hacer la presentación Y mientras voy a ir aquí a... Bueno, pues aquí al lado de alguna cuba que encuentre Mira aquí, ahí por ejemplo Y voy a coger un poco de piedra Para poder hacer... Bueno, aquí no Que está muy al lado de la casa Voy a coger un poco de piedra Para poder hacer estos moldes básicos Yo la verdad es que no he recordado hacerlo así He recordado directamente hacer la plantilla de oro Y luego en una de las mesas Transformarla directamente Pero como hace muchísimo tiempo de eso Quizá lo miro fuera de cámara O quizá lo probamos ahora con algo de oro Si nos sobra Y ya demostramos si se puede hacer así o no Pero bueno A lo mejor hay de alguna forma Yo la verdad es que no me acuerdo Yo he sido el que propuesto de esta forma Que es la que yo me acordaba Pero a lo mejor no es la más eficiente Ni la mejor No tengo ni idea Ahora lo vamos a probar enseguida Madre mía, eh A ver Vamos a ver Yo voy a coger aquí un poquito de piedra No... Bueno, aquí hay un árbol también Yo no encuentro ahora la lava Voy a acabar muriendo por aquí Pero había lava O sea, ¿tú recuerdas que había lava? Había, había lava Había lava Yo recuerdo Aquí hay un fluido Recuerdo que muchas veces casi muero por allá Vale, esto tiene a pinta de ser petróleo, eh Aquí... Pues no caiga de ahí He caído Pero, o sea No he caído Sino me he metido para ver que era Y me ha dado el efecto de inflamable Entonces supongo que es petróleo Ay, pues yo he encontrado Reston desestabilizada Es líquida Es algo raro Vale, tú coge... Coge todo lo que veas Y te cae en el inventario Recuerda tener cosas de los cofres De las que no nos trajimos Pues en ello estoy ¿Cómo, cómo? Vale, vale Pues a ver Eh... Vamos hacia nuestra plataforma Hola, hola Hay una reston muy rara Estoy picando una reston rarísima Que me he encontrado por el camino Y que se convierte en líquido Y la he cogido en uno de los cubos Lol Lol, qué guapo esto No sé qué es, pero... Vale, aquí tenemos nuestro... Oh, aquí tenemos rice Arroz que ha crecido encima del agua, lol Y lo que también tenemos es el flaxseed Que sigue creciendo Aquí tenemos ya dos plantas que han crecido No sé si esto se puede coger Sí ¿Están a 100% ya? Sí, 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 sí De hecho, si cogen con clic derecho No hace falta romperlas, eh, importante Tremenda maravilla, la verdad Sí, o sea que si le damos clic derecho Y no sale nada Es que no han crecido aún Eso está muy bien ¿Cuánto te ha dado de...? ¿De hilo? Sí Uh, a ver Pues he cogido dos plantas Me han dado siete de hilo Me la voy a jugar muchísimo, Raúl Si muero en la laga, recuérdame Eh... Me aseguraré de decir recordarte Uff, uff, vale, vale No he muerto, pero por muy poco, eh Está ahí inexplorada Uh, no, no, no Vale, al parecer no puedo hacer El filo de piedra No me vale Entonces a lo mejor lo puedo hacer de hierro Vamos a mirarlo ¿A qué vale? Ah, entonces ya... Ahí ya me pierdo, eh Sí, no pasa nada ¿Estás seguro de que...? Sí, sí que estoy seguro, sí ¿Del 1 al 10 como de seguro? Segurísimo Vaya, eso es muy seguro A ver... Es que no sé... ¡Ah, mira! Sí, 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 sí Lo puedo hacer, lo puedo hacer Vale, es que ya estaba casi seguro de que sí se podía hacerlo Ah, sí, sí, no Pero igual... ¿What? No, no, pero... ¿Lol? Ahora sí me ha dejado antes, ¿no? Bueno, no sé, no sé lo que acaba de pasar, la verdad Eh... A lo mejor se ha bogeado antes o se le ha guiado un momento Vale, pues aquí tenemos ya el filo Entonces si lo ponemos aquí Pues ahora cuando haya oro, pues lo podemos... Ahora podemos crear el cast El cast, que es el patrón Pero luego hacerlo de osbium, que es lo que realmente queremos Y también... Vamos a hacer... Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Raúl, 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 Raúl Raúl, estoy muerto No es por ahí que vamos a ir Me quedará un medio corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En una cueva muy chunga, Raúl Intentando coger lava para tu horno ¿Pero ya tienes la lava? La tengo al lado Y casi la tengo dentro No es una idea, eh Yo no te lo recomiendo Estoy intentando evitarlo Bueno, voy a hacer un poco más de comida mientras En el hornete Aquí Porque veo que... Porque veo que se nos está acabando Sí, sí, estoy consumiendo mucho porque vamos Voy a coger solo 5 cubos de lava Cuando me he hecho 6 Porque... Pues porque he recogido esta cosa muy rara La reston rara Vale Y quiero tenerla Luego tengo aquí un libro Que lo he visto No sé si he estado en la episodio anterior Si me ha aparecido de repente En una de las veces que hemos dormido Porque si hemos dormido antes de empezar Para empezar ahí de día Me ha salido un libro que se llama Strange Dreams No sé de qué modo es esto Pues mira, yo me acuerdo que el otro día en el chat Cuando estamos grabando el anterior episodio Puso... Puso como... Has soñado algo muy curioso Te despiertas y lo apuntas antes de que se te olvide Ah, vale Pues entonces ese libro se generó Supongo en ese momento Y me pone Tuve el sueño... Bueno, el sueño más extraño La última noche En el sueño Cogía 3 de esos cristales extraños Que he estado encontrando Y... Bueno, ponía And ground them No sé lo que es ground them Pero bueno Como que los juntas con reston en un bol Utilizando una pieza de flint Esos cristales tienen que ser de diferentes tipos Pero si lo hago bien El resultado era un polvo extraño que brilla En el sueño Cogí ese polvo Y como que lo eché en una estantería de libros En una bookcase Pero el sueño acabó antes de que viera lo que pasó Me pregunto ¿Debería hacer lo que el sueño mostraba? Tengo la impresión de que el polvo Iba a revelarme algo increíble Bueno... Wondrous No sé lo que es Wondrous Supongo que increíble, maravilloso Pero... peligroso Pues sin duda yo lo voy a hacer Sin duda hay que hacerlo Así que... Porque cristales tenemos, ¿no? Bueno... ¿De qué modo es eso? ¿Cómo? No lo sé Supongo que son los cristales que hemos estado encontrando Si habla de cristales que hemos encontrado Será porque sabe que los hemos encontrado Hay varios tipos de cristales He encontrado magic cristals He encontrado... The towncraft He encontrado de mil... De mil... Bueno pues eso lo investigaremos Y... Y los... Y lo haremos desde luego Porque a ver... Es muy dentador No te voy a mentir Eh... ¿Dónde estás ahora mismo? Pues saliendo de... Intentando salir Intentando encontrar una salida Lo cual no estoy consiguiendo De la mina Pero voy a hacérmela por mis propios medios Perfecto, bueno pues yo voy a... Bueno, voy a ir metiendo el oro No... Vale pues voy a pillar... A ver... Como veis por aquí se coloca... Como... Realmente parece que estén los bloques colocados Pero no puedo romperlos Son transparentes Es una... La simboliza que están ahí Solo puedo poner un bloque por... Cuadro que quepa dentro Si... Como podéis ver aquí tenemos... Ah... Tres alturas Si... Tres de tres Osea nueve Bueno aquí realmente puedo poner más ¿no? Tres... Si aquí puedo poner más... Ah no... Dos alturas de nueve Eso es lo que quiero decir Dos alturas de nueve Entonces... Es justo lo que tenemos dentro de la cementería Lo que nos cabe Pero como no tenemos una... Como no tenemos como combustible No funciona Me pregunto si el petróleo funcionará Voy a hacer un cubo simplemente para ver si el petróleo sirve Yo lo dudo porque es de otro mod pero molaría mucho Yo lo dudo también Pero yo estoy en camino con el combustible adecuado Perfecto Ahora voy a meterme con el petróleo por si funcionase Porque si funciona lo tenemos al lado de casa Y he encontrado más osmium y he encontrado más oro Madre mía pues ya está Un poquito Increíble Lo cual es increíble porque además Como estábamos comentando antes del capítulo Eh... Yo voy a necesitar osmium bastante para mañana Porque el osmium de hecho es de mi mod, del mecanismo Lo único que tiene pues compatibilidad con el tinker Y crear más bastante interesantes Nice No sé dónde he encontrado el petróleo antes Fíjate Queda antes a por piedra O sea no me he ido muy lejos Pero no me acuerdo dónde encontré ese petróleo Yo estoy a poco más de 300 metros Así que en nada me verás Realmente podría revisar el vídeo y... Y simplemente ir a las coordenadas Estoy intentando encontrarlo a mano Ya veo nuestra isla Perfecto A ver... Es que antes de meter la lava Quiero meter un poco de petróleo Y si no pues paro algún momento la grabación Me miro donde estaba y ya está A ver... Aquí ya lo encontré, ya lo encontré Ya lo encontré También es un buen momento para comprobar lo que comentamos de la historia De si los tanques del horno se juntan horizontalmente Si Ahora enseguida lo vamos a ver Mira me mando un logro que se llama... Oro Negro El... Esto es de la industria ¿No? ¿Qué? Es de la industria ¿El petróleo? Si No lo sé La verdad es que... Lo puedes ver pasando por encima de... No... Es... Pone... Neumatic Craft Ah... Vale Perdón, perdón Perdón En el cubo pone Immersive Petroleum Osea es del mod Immersive Petroleum Ah... Se ve que hay un mod específico ahora para... Si, si, si Vale, ahora Vamos a ver la magia Yo ya veo que estás por aquí Te veo en el minimapa Si A ver... Correcto Funciona... El petróleo... A ver... No, 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 no Me deja meterlo Pero no... Pero me dice que no es válido Ah... Que pena Veo que es muy denso, eh Si, de hecho Te... Es decir... No puedes salir si te hundes en petróleo Ah, no? No, no puedes salir No puedes... No puedes... No flotas en petróleo de ninguna manera Ok, hay una escarrera, amigo Eh... Me he dado cuenta de algo ¿Pero dónde estás? Es que yo no sé dónde estás Madre mía Bueno, has llegado, es lo importante Sí A ver para qué sirve este cubo Vale Pues... ¿Quieres que ponga la lava ya dentro? Sí, sí, ponla, ponla Ya tengo el oro ahí preparado Y vamos a ello A ver si se junta No se junta en horizontal Eso es interesante Pero bueno Y ahora lo cambiaremos entonces luego Vale, como veis Aparece el progreso en la interfaz De que se está haciendo el oro Y... Bueno, ahora ni siquiera Como veis hace todo a la vez Lo cual acelerará bastante el proceso Aunque... De por sí sea lento Ah mira, por abajo tampoco se junta Yo pensaba que sí ¿Cómo? Tampoco se junta en vertical Cuando yo estaba casi seguro de que sí Sí, a ver... Yo pensaba que... Mira si lo he encontrado Raúl Sí, ya tenemos aquí todo el oro A ver... ¿Esto qué es? ¿Y esto? Sí, esto me suena que serviría también para otros crafteos Y esto es... Curioso Muy curioso Veremos para qué sirve Bueno, pues aquí tenemos ya el oro Que como lo veis aquí está fundido Y nos dice que tenemos lo suficiente como para hacer 3 bloques y 3 lingotes por separado Entonces, a la vez que tenemos ya el palito este puesto, el de piedra Vamos a darle al oro Y como veis se rellena el tanque este entero Y se... Antes voy a meter el minecraft Buenísimo Y se seca Y entonces, bueno, parece que se nos ha ido el... Bueno, se nos ha ido la paliza de piedra Pero se nos queda el cast Importante Esto Entonces ahora ya dejándolo aquí cuando tengamos el osmium Ya podremos rellenarlo de osmium De hecho podemos meter el osmium ya Vamos a meter el osmium ya A ti se te ha quedado el minecraft paradísimo Hay que reiniciar No lo sé, de momento me tirando y te digo Vale, ya está, ya estoy aquí Ya estoy de nuevo Perfecto, maravilloso Pues yo estoy haciendo ya el osmium por aquí Por aquí están mil grados Vale Vale Perfecto ¿Ya tienes todas las piezas en forma de cast? No No todas Pero no pasa nada porque se puede alternar el orden de las cosas Sí, perfecto No, y de hecho tenemos dos boquillas Así que eso si quieres voy poniendo yo una Aumentamos de velocidad Es verdad, es verdad Voy a poner aquí De hecho solo quería hacer ahora la Tuff Esta Tuff Tool Rod Para... Porque creo que es lo que es la hoja de la espada Pero el Tool Rod No es lo que acabas de hacer tú ya No, acabo de hacer el blade El sword blade De acuerdo Voy a hacer esto Esta creo que es la que nos sirve No sé si es la válida Porque no puedo olvidar el nombre Pero ahora en seguida vamos a intentar Además el... Podrías haberlo probado de construir directamente Ya que tenías todas las piezas de piedra Antes de echar el oro Eh... Bueno... Es que no tengo el... A ver... Un momento... Aquí está la mesa, ¿no? Es verdad, es verdad Podemos probarlo Ah... Es que esta mesa no es la buena, eh ¿No? Tenemos un problema muy grave Me acabo de acordar Que necesitamos mucho hierro para esto Necesitamos una mesa más importante Vale, sí, sí ¿Qué mesa hace falta? ¿Cómo se llama? Eh... Uff... No sé... Tool Forge, creo Efectivamente Tool Forge Vale Ay, ahora han cambiado Hace falta... Sí Hace falta cosas muy raras, ¿eh? Ah no, pero hay diferentes versiones del craft, tío Sí, sí Pero todo necesitas bloques de cosas Y no tenemos bloques de cosas de momento No, pero espera, mira, mira, mira Aquí con Shared Bricks 3 de Shared Bricks Lo único que hace falta es hacer 4 bloques de hierro No sé si tenemos suficiente para hacer 4 bloques de hierro Vamos a verlo Sí tenemos Tenemos justísimo Para hacer 4 bloques de hierro Y sí tenemos la mesa Creo que es la Tool Station la que hace falta Sí, hace falta la Tool Station Ah... Que es una mesa de crafteo de estas Con un pattern Es decir, hacemos esto Hacemos esto por aquí Eh... Hacemos también 3 de Shared Bricks Que no sé si nos sobraron Si nos sobraron Hacemos 3 de Shared Bricks Le ponemos por aquí la Tool Station Le ponemos los 4 bloques de hierro Ah, no, no, no Nos falta Nos falta una cosita, amigos Nos falta... No sé cómo... No sé cómo ha hecho esto Pero me falta una pieza Ah, no, no, no Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien 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 Deberíamos Sí que podemos Vale, entonces aquí debería poner... Ah, vale, no, no, no Necesito Tough Tool Rod Large Sword Blade Large Blade Y Tough Tool... O sea, 2 de Tough Tool Rod Según estoy leyendo aquí A ver... Vale, sí Necesito esto Pero... Ah, sí sí que me deja ponerlo Vale, tenemos esto Y luego necesitaríamos también un Sword Blade Cast Que eso ya no lo tengo Vale, pues sí que es esta pieza De hecho, me lo dice aquí en la Tour Forge Así que vamos a hacer el molde para ella Perfecto Yo acabo de poner más 2000 en el horno Que he traído de la mina Muy nice, muy nice Voy a poner un poquito aquí Y voy a comer un poco Y como podéis ver esto Pues en realidad todos estamos aprendiendo De... De lo que hay por aquí O sea, no... Hay cosas que nos suenan Pero nos acordamos de todo Y va sobre la marcha Voy a poner ahora ya Esto Y esto por aquí Y vamos a darle al Osmium Y vamos a sacar Pues tanto el palo Como la... Como el filo Entonces Ya la tenemos por aquí Se está secando Como veis tarda más o menos en secarse Depende del material A esto no lo puedo coger aún porque no se ha secado Ahora sí se ha secado Y aquí tenemos ya el filo Que se está... Que tarda bastante más en secarse Y no sé si hace falta otro Así que ahora lo vamos a comprobar enseguida Así falta en principio otro palo, ¿no? En principio sí Pero no estoy seguro Así que lo voy a poner en la mesa Y a ver... Casi seguro de que sí Casi seguro de que sí Vale, vamos a cogerlo Estamos aquí en pruebas No pasa nada Pero tienes ya lo otro Lo... Lo del creeper Lo tipo creeper No, hace falta otro palo Como tú decías Que está... Aquí... Y hace falta lo del creeper Que tú decías también Entonces esto está Que tenemos que hacer un pattern Que saquelo de tipo creeper Tengo aquí más... Sí, tengo aquí esto Aquí está... Large plate pattern Aquí... Esto... Tenemos que hacerlo de piedra No... No... Sí... Aquí... Mire, ya tengo la rocha Tome... Perfecto... Dame la... Y nos queda lo de creeper Que es... Esto por aquí... Ahora... Ponemos el oro Creamos el molde Que ojo porque el molde no es rellenable del centro del creeper Que curioso Ah, vale... Ojo... Va a ganar la animación efe Pero bueno... Ahora... Ponemos esto de Osmium Y yo creo que con esto ya... Mmm... Tenemos todo lo que necesitábamos Esto está rellenando bastante, eh Esto está cogiendo Más de lo que pensaba Pero bueno... Ya está... Ya lo tenemos Esta es la que más tarda en secarse Porque es la que más ha tardado en rellenarse Con diferencia Que vamos a ver... Cómo nos queda y cómo funciona Ahora los problemas con Vicent Eh... A suerte de estar... Lleno de vida Oh... Si, estoy lleno de vida Pero eso da... Da bastante Y cuando lo modifiquemos ya... Porque esto... La gracia de estas armas Debes modificarlas Pero bueno... Eso voy a ver en otros capitulos O sea, en el futuro... Vale... Ya puedo hacerla... Perfecta... A ver... Dame un nombre a que sea bonito Ah... Que se puede poner un nombre Se puede poner un nombre No sé... No soy bueno para esto Para nada Buah... Pues entonces no voy a poner nada Esto... No voy a poner nada Vamos, que hay que fluir Esto de ganar en los comentarios Hostia... Es muy muy grande No voy a decir nada Que si no luego me quitan la monetización del vídeo Pero bueno... A ver... Hostia... No está nada mal No está nada mal Me ha dejado... Me ha dejado bien, eh... Me ha dejado... Te ha arreglado la vida, no? A ver... Si, si, si... Bueno pues... Vamos a dormir Y vamos a progreso con unos mobs Pero bueno... Ya tenéis esta primera arma Habéis visto el proceso Ahora voy a hacer una pequeña prueba Que me apetece hacer respecto a los casts Voy a coger un cast de oro tal cual Es decir... Vamos a coger oro Vamos a rellenar aquí Quita catorce de vida, eh... Siete corajones Vale... Bueno, eso porque llevas además armadura Vale... Tenemos un blank cast Yo creo que si lo traemos... No, lo he mirado... Lo he mirado puro Si lo traemos aquí a la stencil table Direct... Ah no, pero no, no, no... Vale, vale, vale... Te lo convierte en un pattern de madera Vale, vale... Eso es lo que yo decía Vale, perfecto... Ahora este blank cast es para que se puede usar ¿Se puede refundir? Pues quizás sí Quizás sí Igualmente se puede utilizar para hacer modificadores para cosas Pero vamos a ver si se puede refundir Porque a mi el oro mediana me va a aceptar No, no se puede refundir Ah, que puta ¡Oh, mierda! ¿Qué has hecho? ¿Has hecho otro que no se puede fundir? ¿Por qué no? Te he dado a gris de ese sin piel Bueno, pues... Hemos perdido el muro de oro Todos tantísimos Los tenemos que dejar ahí para el futuro Y también voy a dejar... Bueno, en el Tinker Se suele hacer aquí un cofrecito al lado Voy a dejarlo aquí Para meter todos los patterns y cosas que hagamos Para no repetir ninguno en el futuro Así Esto lo voy a dejar por aquí Esto lo voy a poner aquí como corresponda Esto lo lo hemos hecho Pero este sí Y este también Sí Si no Perfecto Vale, vamos a probar esto con algunos mobs A ver ¿Cuántos tenemos esto? Eh... ¿Nos da para otro? Porque si nos da para otro me hago uno para mí Y si no, no Pues ve probando Es que no sé cuánto material hemos gastado Pero... Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo El cangrejo este que nos lleva molestando un rato Es que muere de un golpe, eh Me ha metido un tirónaco al minecraft Pero muere de un golpe Aquí tenemos otra planta de las de Flaxseeds Se los voy a ir cogiendo para el hilo No sé si tenemos lo suficiente para hacer algo Cuero desde luego Deberíamos tener Voy a ver si encuentro unas vaquitas Y ya de paso probamos esta espada con ellas Es que mirad lo grande que es Me ocupa toda la parte derecha de la cámara A ver... ¿Con quién podemos probar esto? Esto desde luego aquí... No se nos va a acercar cualquiera, eh Ahora los amigos van a ser más fáciles de matar La oveja muere de un golpe todo easy ¿Cuánta durabilidad tiene? Eso me llama la atención Bueno, se puede reparar muy fácil Así que no debe de ser un problema Voy a activar aquí esto Me dice que tiene 1386 de durabilidad Que no está nada mal Desde luego A ver... Tenemos aquí... Encuentro ovejas y pollos Los pollos es que ya mueren de una con una espada creo que de hierro Pero eso no tiene mucha gracia Y que me da, eh, para hacer esto Eso sí, nos hemos quedado sin osmium Y... Y ahora mañana... Pues me voy a reír A ver... Quizás hay que tener un poco de minería fuera de cámara Para poder actualizarse y llegar a la mañana con... Mmm... Bueno, con un poquito de material Yo necesito para mañana oro, osmium, hierro, redstone Principalmente esas cosas Madre mía, ahí se viene tutorial avanzado, eh Sí, 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 sí Estamos mamadísimo Unión profesional Vale, bueno Nos hemos fundido todo Pero ahora tenemos unas estaditas muy, muy slavas, eh Sí No... No veo vacas Lo siento, no veo vacas Vamos a ir a casa y vamos a empezar a hacer una mochila Con lo que tengamos ¿Pero tenemos para una mochila? No creo que tengamos para una mochila Pero sí vamos a empezar a hacer partes Y así nos damos una idea de lo que nos queda Pero ya que nos queda No mucho, eh Yo creo que no nos tiene que quedar mucho De acuerdo Vamos allá A ver... Vuelvo a casa ¿Tienes ahí cuero? Yo tengo... Yo no tengo Yo he traído creo que de allí tres Solo hay dos Tengo dos en el inventario No, dos Hay diecisiete en la mochila Ah, pues vale, vale, vale Muy bien, muy bien Cuero... Hay suficiente Justo exacto Vamos a ver Sobra uno Vale, vamos a hacer aquí Pero hilo no tenemos suficiente La mochila en cuestión es la backpack Entonces... Bueno, necesitamos ocho de este cuero turbio Entonces necesitamos... Bueno, creo que de hilo no va a haber suficiente De momento De hecho no Hace falta bastante más hilo Aquí tenemos... Espera, espera, Raúl, Raúl No, 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 no No hagas eso No hagas eso, no hagas eso Bueno, ya lo he hecho Pero dime ¿Has hecho todos? Todos los de cuero no O sea, he hecho cuatro de los de cuero raro Vale, vale, pues espérate Porque creo que... Acabo de encontrar alternativas, creo, eh Dime, dime, cuéntame Mira, mira, mira La mediana La mediana Que es más interesante aún Porque es... Porque es más grande Eh... Se puede hacer con cuero normal ¿Ah, sí? Sí, sí A ver, ya Tienes razón Pero espera El cuero normal necesita... Ah, bueno, sí, es verdad Tienes toda la razón Eso es mucho mejor, eh Y es mucho... Y es más grande A ver, la parte de abajo También Sí, sí, tienes toda la razón Y la big backpack Ah, la podemos... Hacer hasta la grande Con esto Hostia, pues eso... Ojo, eh Uy, esto... Esto está muy chetado, eh No necesitamos ya el hilo que necesitábamos No hace falta el hilo Pero ahora ya tengo cuatro de la leder esta extraña Esto... Esto es una putada Sí Pero creo que también nos sirve igualmente Pero... Sí, nos sirve igual Lo único que hemos perdido Un poco Pero bueno Todo sea por la ciencia Ah, sí Vale, hace falta... Se pueden hacer los frames De cualquier material de madera Incluso... Ah, pues ya está, eh Esto es un descubrimiento tecnológico increíble Pues vamos a hacer la grande La gorda A ver, la gorda necesita 5 Más 4 9 Más 5 14 De cuero ¿Nos da? Sí, ¿no? Tenemos 13 ahora mismo Bueno, pero nos serviría el tane de este, ¿no? Sí, sí, por eso En total tenemos 13 Ah, no puede ser Sería mal ¡Ah! Vale, claro Acabo de usar dos de cada uno para hacer... 10 putadas Necesitamos justo 14 Voy a buscar vacas Bueno, yo iría a las 10 y aquí estamos Vale Yo voy a hacer el bottom frame este de aquí Pues voy a buscar vacas, Raúl Vale El wooden frame que esté con 4 de palos y 4 de hilo No tengo hilo porque lo acabo de gastar también a hacer... Es que... Es que... Acabo de coger 7 de hilo Perfecto, perfecto Vente para acá Vente para acá Pero vamos a necesitar más hilo, Raúl Sí Qué fail esto, eh Ha sido muy fail, pero se lo has escuchado justo cuando estaba haciendo el crafteo Pero dame, dame el hilo que he escogido Sí, sí, toma Si voy haciendo un frame por aquí Perfecto Hostia Hola ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, me... Ah, ya está, ya está Me acababa de meter un pedazo de tirónaco aquí Bueno Eh... Bien Vamos a hacer el frame que era con estos 4 Y estos 4 Pues yo si se hace de unos hitos bien más balañas, pues perfecto Con esto se hace... Vale, con esto se hace el bottom piece Con esto se hace el top piece Y luego hay un middle piece Que no sé cómo se hace Entonces vamos a hacer Por ejemplo, el bottom piece Ahora voy a hacer otro marco Que también tenemos lo suficiente Aquí Y si no me engañan los crafteos A ver Bueno, si no me engañan los crafteos Me falta una de cuero para eso Pero... Bueno, no me falta nada de cuero Porque tengo aquí la bound leather Entonces vamos a hacerla al horno Porque no vale para otra cosa Y... Con una bottom piece Ya puedo hacer la mediana Pero si le añadimos la del medio Y... La middle piece Que es con otros 4 de cuero Y otro marco de madera, por ejemplo Ya tenemos para hacer la mochila grande Entonces... Madre mía, esto es un avance bastante interesante Ojalá... Haberlo sabido Eh... Antes... Bueno, ya tenemos eso La bottom piece Ahora con este cuero que estamos haciendo ahora Que no tengo suficiente Pero hace falta... Uno más De hecho hace falta... Sí Habría falta uno más de cuero Para aprovecharla Tan... Dos de hecho Para aprovechar lo que ya ha hecho El crafteo de antes Y uno más para otra pieza Y bastante ido Pero bueno... ¿Uno más para otra pieza? ¿A qué te refieres? Sí, porque... Ten en cuenta que voy a hacer 4 del cuero este raro Entonces... Ya que tenemos 4 Habría que hacer un quinto Para poder aprovecharlo Pero que... Ah... Pero hace falta hacerlo en tan... No puedes mezclarlo en el crafteo Creo que no puedes mezclarlo Voy a probar Ahora... Voy a probar ahora mismo Voy a probar ahora mismo A ver... Pongo esto así... Esto así... No... Mezclarlo no se puede Qué putada... Vale... Pues necesito estos de cuero Pues yo no... ¡Lul! La planta ese de los cojones Me ha reventado medio Es la que te teletransporta, ¿no? La que me dispara Sí... Oye, huesos tenemos Lo decía para acelerar un poco el crecimiento del hilo Pues... Supongo que sí Aunque yo los tiro siempre ¿Cómo, cómo? ¿Que tú las qué? Yo acabo tirándolos Cuando los tengo en el inventario Lo tengo lleno Entonces pues... O sea, yo creo que nos vamos a haber traído Porque entre lo que hemos elegido para traer... A ver, pero estoy aquí en la mina Así que... Sí, sí, no, no, no He llegado hasta aquí Y no he encontrado ninguna vaca Así que si quieres que mire si hay en la mina De esto... Ah... No, bueno, yo iba a decir... Ya llevamos unos 31 minutos de episodio Eh... Yo iba a decir de dejarlo por aquí Y al siguiente episodio ya crafte la mochila Me sabe mal Porque la verdad es que Crafte la mochila pues era... Incluso no sé si cortar Y cuando tengamos un poco de cuero ya hacer el crafteo Pero es que estamos a punto de terminar el crafteo Pues sí, hazlo, hazlo Haz un cortecito Conseguimos el cuero Y hacemos la mochila para terminar bien Me parece correcto Pues nada, hacemos... Conseguimos un poquito de hilo y de cuero Y ahora venimos Hasta ahora Bueno chavales, pues ya estamos aquí de vuelta Como podéis ver tengo 10 de cuero Solo tengo 4 de hilo Pero he matado un par de esqueletos Casi muero Eh... Y tengo 6 de vomit Vamos a ver si el vomit funciona por aquí Y podemos conseguir un poquito más de hilo Y así podemos finalizar con el crafteo Mira, si esta... Yo llevo bastante hilo encima Bastante cuero Y acaba de caer fuera de cámara de un meteorito delante de mi cara Y ha tropeado algo súper interesante que brillaba Y de repente me ha petado un creeper y ha desaparecido Así que... Mmm... Volverá a caer algun otro meteorito en algún momento supongo Esperemos que sí Y si pasa... Bueno, y si no Pues en el momento de que caiga otro Y no se... No ha petado un creeper Pues lo grabas Aunque no sea el capítulo de tu canal Haces un bonus clip Y lo grabas para tu siguiente vídeo Para cuando sea A ver, a ver Tenemos por aquí cuero Como decía Así que vamos a poner esto Vamos a poner frame Y no va a equivocarse Porque... Tiene... Yo estoy llegando Tengo en mi inventario 6 de cuero Y 6 de hilo Vale, con esto nos dejaría hacer Una mochila mediana Increíble, amigos Así es Pero... Nosotros vamos a por la grande charrada A por todo No nos conformamos con medias tintas All in Vamos a hacer esto por aquí Necesitamos 2 de cuero Necesitamos Un poquito de hilo 3 ¿Cómo? Y yo estoy viniendo con 3 Y con 6 Perfecto, bueno pues esto pues para otra mochila más Porque creo que con esto ya tenemos suficiente para hacer una mochila Así que... Así lo tienes Sí, 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 yo creo que ya tengo suficiente material Estoy ya horneando finalmente Nos da aquí nuestro tan leather Tenemos 5 Recordemos que aquí tenemos un malgasto interesante de hilo y de cuero Pero no pasa nada Es todo sea por aprender Entonces ahora, ¿cómo funciona esto? Cuero moreno La frame más... Mira, de hecho No hacía falta La quinta de tan leather Solo hacía falta para... Vale, nada Pues sal... No pasa nada De hecho además... Sí, no pasa nada Vale, pues aquí tenemos la middle, top y bottom piece Y se las juntamos aquí Buenas Aparece en el momento chato Sí Top, middle, bottom No sé lo que acabo de hacer pero no me está saliendo el casteo Raúl... Ah, no vale, no Creo que... Vale, sí, eso sí que... Me hago cuenta de algo Me hago cuenta de algo, amigos El tier es diferente El tier es diferente El tier es diferente No se puede hacer la mochila Solo se puede hacer... Bueno, ¿tú cuánto cuero tienes? Lo suficiente para hacer... No, 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 ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 3 Ah, perfecto, dais suficiente Entonces... ¿Y de hilo? ¿Cuánto tienes? No lo sirve para nada ¿Cuánto tienes de hilo? Eh... 6 Vale, dame, dame Creo que sí es suficiente Vale ¿Y la del tier en qué influye? El tier influye Pero no sé en qué O sea, no sé si es solo en el casteo o en algo más Pero bueno, vamos a hacer esto aquí Y la no va a influirá seguro, eh Por aquí Middle, esta tier 2 Ah, y el frame también influye el tier El de hierro es de... Sí, sí, sí Me estoy dando cuenta de que influye todo Bueno, no pasa nada Hemos hecho la de peor tier de todos Bueno, no sé si es la de peor de todos No, porque el leather tier es 2 Y podría ser 1 ¿Te romperá esto? No sé Vamos a ver, tenemos la big backpack Y tenemos el tamaño de un inventario Tenemos el tamaño de tanto el inventario como la barra O sea, es un inventario Como un cofre... Sí, como un cofre simple más una fila Es bastante poquito Yo pensaba que eso sería el small A lo mejor es por los tiers que hemos hecho Sí, seguro Pero bueno, no pasa nada porque tenemos Una middle backpack piece de leather tier 3 Y si conseguimos mucho cuero O en el futuro es una naranja de vacas Podemos combinar esto con una top y un bottom piece Y hacer una mochila más grande Pero bueno, aquí tenemos nuestra primera mochila Esto es muy útil porque podemos guardar lo que nos dé la gana Cuando vayamos a minar, por ejemplo Y tener espacio extra de inventario que es muy útil ahora mismo Con la cantidad de mods que hay Es muy complicado descartar a veces ítems Porque hay muchos que sirven para muchas utilidades diferentes Entonces, nada Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Ha sido un episodio curioso porque hemos hecho una herramienta Hostia, es que esa es paz enorme Hemos hecho... Bueno, hemos dado vida a nuestra smeltery Hemos hecho nuestra primera mochila Descubriendo que hay una manera bastante más fácil de hacer el crafteo De la que imaginábamos Pero más mala también Pero peor en cuanto a tamaño supongo Así que nada, en el siguiente episodio Comenzamos con el mecanism En el canal de Vicent Aseguraros de ir a verlo Porque yo en la descripción os lo voy a dejar Y para abrir el vídeo anterior Ese creo que si lo vais a tener ahora Nada más terminar Por eso estoy aquí También podremos minar fuera de cámara Probablemente Sí, sí, seguramente Porque necesitaremos materiales Y no los tenemos Así que Nos pasaremos un ratito en la mina Y si ocurre algo interesante Lo pondremos Pero luego Sí, no sé Si encontramos algo curioso Pues a lo mejor Hacemos algún tipo de bonus clip así A mitad capítulo Para mostraros lo que hemos encontrado Pero nada Espero que os haya gustado este vídeo No sé si se habrán alargado un poquito más Os pido disculpas por ello en caso de que se haya alargado Y hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós